Más que dos empresarios, gobernantes y reyes, dos oligargas no quieren soltar un duro. Y el obrero, gran acrobata de la vida, siempre timida hacia la locura. Reyes y lujes, poderosos durante signos, obreros y campesinos, siempre sometidos por miedo de morir, seguir, mejor luchar y morir que vivir así. ¡No, no, no, no! Con estos diputados, hijos de la dictadura, dentro tenemos el bienestar y libertad. Discuten entre ellos, hablan de sus cosas, ¿quién dan para ellos? ¡Nosotros les damos igual! Le cortes a los obreros, ven y gringiando, siempre creo. Más policías y leyes pretenden callar al pueblo, pero a nosotros no se nos calla, va a ser de... ¡Lento, baja, sigo, y vuelvo! ¡En ese camino va a haber una matanta! Los obreros, 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 los Nosotros locos por su existencia Y asqueados por la incoherencia La incoherencia de esta sonrida Absurda y maldita En el que la mayoría son vendidas Por una banda de partistas 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 Una banda de partistas